Cáncer, no te muevas, porque el universo te va a responder a través de rayo astral. Rayo, bienvenida. Gracias. Una temporada más de felicidad. Así que está, Loreta. Pues vamos a hablar de nuestro hermoso cáncer. Cáncer, como sabes, es un signo que tiene que ver con el agua, es un signo muy sentimental. Dicen que es el signo que tiene que ver con la familia, con la unidad y con toda la carga que tiene que ver con el sentimiento de unión. Me gusta. Bueno, en esta primera carta nos habla de que en este momento, en este proceso, cáncer está buscando nuevas etapas en su vida. Muchos cáncer padecieron por algún tiempo, en unos dos años, dos meses, padecieron situaciones que los llevó a salir de su centro de emociones. Muchos fueron con psicólogos a prepararse para esta nueva etapa, porque en esta nueva etapa les hablan. Que escucharon, que estuvieron muy cerca de su Dios, muchos, muchos cánceres estuvieron muy cerca de los Dios. Se metieron al yoga, a meditación, a saber hacia dónde podían tener esa fuerza espiritual para seguir los grandes pasos. Estos nuevos cánceres estarán llenos de habilidades para poder amar desde otro centro. Ya que a ellos les afecta mucho la desarmonía familiar, ahora quieren aprender desde su soledad a interpretar estos nuevos tiempos, estas nuevas etapas y por eso es que saben que es momento de salir de su agua y encontrar en sus demás elementos una gran amplitud. Con el mago nos dice que es momento de que los cánceres ocupen sus herramientas y salgan a la fuerza a trabajar grandes cosas. Vean qué habilidades tienen, rehagan su currículum y busquen grandes oportunidades porque las tienen. Muchas veces no ven lo que tienen. Entonces dice, busca dentro de ti cuál es la gran habilidad, cuál es tu don, cuál es tu servicio y tu profesión. Y entonces es momento de salir porque en cuanto tú salgas con esa veracidad de progreso, lo único que vas a encontrar es el progreso. Dice, solo necesitas saber qué quieres y yo te lo daré. Toca esta puerta con sabiduría que yo te responderé. Es momento de tocar todas las puertas porque vienen grandes oportunidades. La runa de Odín nos dice, Dios está contigo, te estoy escuchando. Así que como te estoy escuchando, te abriré todas y cada una de las puertas. Qué gran oportunidad, qué gran oportunidad para cáncer. Están con todo. En la parte del amor, bueno, pues le escribieron su carta al amor y dice, como escribiste tan bonito, te va a llegar. Estas personas que necesitan ya estar en familia, lo estarán. Estas personas que por alguna situación estuvieron separadas, llegarán. Entonces en el amor les va a ir bien y en la situación de nuestro arcángel que nos da nuestro consejo, nos dice que viene la justicia divina y que todo volverá a una normalidad perfecta. Bien, ¿qué tal? Está padrísimo todo lo que viene para cáncer. Oye, pero si ya tienen el amor los que son cáncer, entonces a lo mejor nada más se va a afianzar. Puede afianzarse o también hablan de qué amor necesitas. El amor de hijos, de la familia, ¿qué necesita cáncer? Por eso anteriormente te dice, ¿qué necesitas? Que yo te lo daré. En cuanto tú sepas qué necesitas, se te abrirá todas las puertas. Rayo, ¿si les quedó alguna duda que se comuniquen contigo? Claro que sí. Perfecto. Y ustedes en casa ya lo saben, todo esto les viene y muchísimas cosas más. No se muevan, estamos en transformarte. Esta runa es para cualquier dios, ¿verdad? Cada quien en el que crea. Lo que pasa es que son runas celtas. Entonces el dios celta es...